Las interlíneas podrán operar por tres años más. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Transporte Público le otorgaron un permiso a las empresas encargadas de operar las rutas Escazú-Uruca, Uruca-Guadalupe y Guadalupe-Moravia. Durante 30 días más ellos pueden seguir utilizando los mismos buses, pero luego deberán presentar la nueva flotilla. Van a ser a partir de ahora 30 días, donde ellos pueden seguir usando los mismos buses que han venido aplicando, que vienen de sus reservas técnicas de otras rutas, y a partir de ese momento, dentro de un mes, ellos tendrán que presentar ya los buses específicos exclusivos para estas rutas. Ellos tienen permiso de operación hasta por el plazo de tres años y también procedería, obviamente, dado que es un permiso, que eventualmente se generen las licitaciones para que se puedan hacer concesiones definitivas. Las autoridades tienen en mente poner a operar otras interlíneas a corto plazo, principalmente la de Escazúa, La Juelita y Valencia-Moravia. El día de ayer también se definieron las bases de cómo vamos a poderlas poner a funcionar. Se va a preparar un decreto ejecutivo que les da cabida. El día de ayer naturalmente tiene fundamento en el beneficio que se ha demostrado en el uso, donde tenemos cerca de 12 mil personas por día, que al final de cuentas han utilizado las interlíneas, y eso fundamenta la necesidad de seguirlas aplicando. Y también a partir de una serie de obras de infraestructura que se van a generar en San José. 12 mil personas usan las rutas por día. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos deberá presentar en los próximos días un estudio en el que se conozca la demanda de las rutas intersectoriales.